Doctor, al hablar del Asperger, bueno, puede ser una gama muy amplia de signos y síntomas, perdón, o incluso de patologías asociadas. ¿Nos puede platicar o desglosar un poco más cómo ir caracterizando a un niño con Asperger? Sí, bueno, lo primero es que hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico lo tiene que hacer un especialista reconocido en el campo de la atención a niños. Y aquí me van a perdonar mis amigos neurólogos pediatras, pero creo que el especialista mejor capacitado para hacer estos diagnósticos es el psiquiatra infantil. ¿Por qué? Porque aunque el Asperger y el autismo se entienden como trastornos del neurodesarrollo, es frecuente que encontremos otras patologías, ¿no?, que vienen acompañando al trastorno principal. Se ha visto que muchos niños con síndrome de Asperger pueden tener problemas de depresión, de ansiedad, ¿no?, por esta misma dificultad que tienen para adaptarse al ambiente social. Y se ha visto en publicaciones recientes que niños que tienen estos trastornos del espectro autista también tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, ahí es el momento en donde los psiquiatras podemos utilizar medicamentos por un tiempo para mejorar la calidad de vida del niño.